La jornada de hoy se trata de nuestra práctica final dentro del proyecto del Máster de Ingeniería Presencial. Por primera vez hemos decidido que se trataba de que nuestros alumnos pudieran conocer la gestión íntegra de un día de test, tanto desde su preparación como en la ejecución del mismo y en el posterior report de lo que van a encontrarse hoy en pista. Poder salir de aquí con un documento propio creado por ellos que les permita al día de mañana gestionar cualquier coche en cualquier equipo para cualquier evento tenía un valor muy elevado. Con las clases de Race Engineer, las clases de Data Position y todo esto que recibimos en clase, hemos tenido que preparar un Excel donde tenemos todas las hojas de cálculo, la organización del evento, el control de neumáticos, de temperaturas y a partir de esto los documentos pre-sesión con las informaciones de cómo sería el evento. Somos un grupo de seis personas y nos dividimos un poco qué es lo que va a hacer cada persona en nuestro grupo. Por ejemplo, uno se encarga de tomar los tiempos de vuelta, otro se encarga de los datos, otro se encarga de apuntar lo que dice el piloto, otro se encarga de hablar con los mecánicos para ver las presiones y las temperaturas de los neumáticos que ponemos antes de salir a pista y que recibimos esas temperaturas que recibimos después. Realmente ha habido chicos que han hecho un trabajo brutal porque han aunado conceptos tanto de tecnología con Excel dinámicos, de conocer roles tibes del coche, a eso le han sabido añadir todo lo que es la planificación del evento, el kilometraje ha añadido a las piezas, el kilometraje de neumáticos, gestión de presiones de rueda. Han entendido también los debriefs con los pilotos, de cómo hablarles a los pilotos de las sensaciones que tienen en el coche. Si a esto añadimos que tienen a algunos de los mejores ingenieros que probablemente hay en España a día de hoy y que están en activo en nuestro máster para acabarles de ayudar, para acabarles de soportar en sus ideas y un poco guían en las decisiones, mi grado de satisfacción es muy elevado. ¡Gracias!